Mis queridos, mis queridas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Me alegra un montón que hayan venido por aquí a mi canal para que escuchemos esta información tan importante y tan interesante en esta ocasión. El título de este video es Llega Steellex, empresa 100% mexicana del primer mundo a Yucatán. No se le pide nada a otras de Europa como quien dice está al super nivel y eso me hace pensar en que va a ser algo relacionado como con metales, con el acero, como no sé. Vamos a ver de qué se trata, las cosas buenas que siguen pasando en México. Me encanta porque si México está bien, estoy segura de que le va a ayudar a muchísimos otros países en Latinoamérica. Así que mis queridos, recuerden como siempre aquí en la descripción les dejo el link original y directo para que vayan y den su apoyo. Al igual que lo dejen por acá con ese like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos vamos. ¡Hagámosle! Conociendo México. Nueva planta de Estelex, 500 millones de pesos. Con el objetivo de acercar las fuentes de empleo al interior de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila inauguró en Canasín, la nueva planta de Estelex, empresa yucateca dedicada al diseño y fabricación de estructuras metálicas, que genera más de 600 nuevas plazas laborales, gracias a una inversión de 1.500 millones de pesos. Muy bien. Como comentó el gobernador, comentó el gobernador. El mandatario estatal resaltó que esta nueva fábrica dará 600 empleos para las y los yucatecos de los municipios de Canasín, Acance, Humán y Mérida. Estelex es desde hace más de 30 años, la empresa líder en el sureste mexicano en diseño, fabricación e instalación de estructuras metálicas y productos de acero, tiene el compromiso de agregar ingeniería de valor a los proyectos. Las estructuras metálicas son aquellas en las que la mayoría de sus partes o elementos están compuestos de metal, por lo general acero. La fabricación de estructuras metálicas es utilizada habitualmente en el sector industrial debido a que aporta extraordinarias características para la construcción. Debido al grado de acero de alta resistencia, esta estructura es confiable y requiere menos materias primas que otros tipos de estructura como la estructura de hormigón y la estructura de madera por eso es ampliamente usada en la obra civil. En la construcción moderna, las estructuras de metal se utilizan para casi todos los tipos de estructuras, incluidos edificios industriales pesados, edificios de gran altura, sistemas de soporte de equipos, infraestructura, puentes, torres, terminales de aeropuertos, plantas industriales pesadas, bastidores de tuberías, entre otras. Dependiendo de las especificaciones aplicables de cada uno de los proyectos de construcción, las secciones de acero pueden tener varias formas, tamaños y calibres hechos por laminación en caliente o en frío, otros se fabrican soldando juntas, placas planas o dobladas. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, agradezco mucho la invitación que nos hace la familia Gasque, Alejandro, José Enrique, Patricio. Agradezco mucho al alcalde de Canasín, Adabo Jorge, quien sin duda ha sido un aliado para que podamos mejorar poco a poco Canasín, que andaba en el abandono y da mucho gusto cuando hay un alcalde con el que se puede trabajar. Asimismo agradezco mucho a Ernesto Herrera y a todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Económico que trabaja todos los días para que estas inversiones puedan llegar al Estado, para que puedan llegar a buen puerto, pero sobre todo para que podamos crear los empleos que necesitamos las y los yucatecos. Y estoy muy contento de estar de vuelta aquí en Stilex y digo de vuelta porque estuve en mi campaña para diputado local, a mí me tocó ser diputado de ese distrito, estuve para mi campaña de alcalde, estuve para mi campaña de gobernador, este proyecto lo conozco ya desde hace algún tiempo y me da muchísimo gusto ver una empresa yucateca que crece, que triunfa, pero sobre todo que está en el de los mejores lugares a nivel nacional. Y se los digo porque una de nuestras prioridades que tenemos en este gobierno es brindar más y mejores empleos a las y los yucatecos. Y para poder brindar empleos se tienen que hacer varias cosas. Uno, tiene que haber un gobierno que brinde confianza y brinde certeza. Nadie quiere poner su dinero donde lo puede perder. Tienen que haber condiciones en seguridad. Hoy salieron los números del secretario ejecutivo de seguridad pública el día de ayer. Yucatán sigue siendo no solamente el estado más seguro de todo el país, con la menor incidencia delictiva, con la menor tasa de homicidios, con ceros secuestros, con ceros saqueos, prácticamente en primer lugar en todas las ramas que tienen que ver. Y para poder también atraer inversiones hay que salir a promocionar lo bueno que uno tiene a nivel local con las cámaras empresariales como lo hacemos, a nivel nacional como lo hicimos el lunes que estuvimos en Canacintra y a nivel internacional como lo hacemos en muchas de las giras de trabajo que hacemos en otros países. Y a mí me pasa mucho que de repente la gente dice, ahí se fue de viaje el gobernador, se fue a pasear. No, no nos vamos a pasear. Vamos a buscar empresas que vengan a Yucatán, como por ejemplo Wood Jennings, una empresa china que se instaló aquí, que ahorita nos vamos a ir a Seyé a inaugurar su tercera planta, como por ejemplo Invisible Boats, una empresa que hace barcos que van a poder verla en próximos meses aquí, instalada también en este parque industrial, como lo hemos hecho con Amazon, como lo hemos hecho con Fincantier y como lo hemos hecho con Airbus. Yo quiero decirles que la planta donde estamos hoy no le pide nada a ninguna planta del mundo. Hemos estado en plantas en Alemania, en Francia, en Polonia, en Italia, en España y esta planta es de primer mundo y de verdad creo que hay pocas en Yucatán que están a este nivel y les felicito porque se ve no solamente la inversión, se ve la dedicación y sobre todo se ve las oportunidades que ustedes están vislumbrando. Nuestra prioridad no solamente es generar empleo, sino generarlo en todos los rincones de Yucatán. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente el empleo se genera en la ciudad de Mérida y la gente de otros municipios tiene que venir a Mérida, pagar un transporte, estar lejos de su familia, tardar mucho, pagar comidas. Muchas, muchos en el oriente se tienen que ir a Quintana Roo, ahí se tienen que ir a vivir toda la semana, empiezan los problemas porque no regresan a la casa, entre muchas otras cosas. Yo estoy muy contento porque, por ejemplo, la semana, hace dos semanas, Ernesto, estuvimos en Peto con el inicio, pues de primero las granjas de Bachoco, que van a estar generando 1.100 millones de pesos, van a estar generando más de 600 empleos para Peto y sus comisarías. Después ahí mismo en Peto nos fuimos a Vertical Nights, una maquiladora que va a estar generando 1.700 empleos en Peto. Hemos estado en Espita también con Vertical Nights, hemos estado en Baca, hemos estado en Motul abriendo empresas nuevas. Y de aquí nos vamos a ir a Tecantó, donde vamos a arrancar también con una maquiladora, prácticamente 100 empleos para Tecantó. Y vamos a estar también en CIE con la tercera planta de Wood Jennings, donde también estamos hablando de entre 100 y 150 empleos nuevos. Y vamos a seguir con esa prioridad. Claro que hay que atraer empresas a Yucatán, pero las empresas no solamente deben ir a Medina, deben ir a todos los rincones para que la gente del interior del Estado también encuentre un trabajo cerca de su casa, donde pueda ir y regresar todos los días, donde pueda ver a su familia, pero sobre todo donde encuentre un trabajo bien pagado, con seguridad social, que le dé derecho a tener una pensión, que le dé derecho a tener accesos a servicios de salud. Ese es el trabajo que estamos haciendo todos los días en Yucatán. Ese es el trabajo que estamos haciendo en conjunto con ustedes, los ciudadanos, con las y los empresarios que nos brindan su confianza. Y sobre todo, miren, cuando uno viene a inaugurar una empresa da mucho gusto, porque hay muchas familias que van a vivir muchísimos años de esto. Pero cuando una empresa es yucateca, da el triple de gusto. Porque como bien lo decían hace un momento, esta empresa empezó hace 30 años y me ha tocado verla crecer durante los últimos días, que ha sido mi carrera política. Y cada vez que iba yo a Yais Kumpich, veíamos algo más grande, una maquinara nueva. Aquí tenemos este video muy informativo y muy importante, en donde nos muestran esta empresa mexicana ubicada en Yucatán, en donde se especializan en crear, generar, distribuir, pues armar todas estas piezas de diferentes metales, como por ejemplo el acero. Y todas estas piezas metálicas, pues les cuento que son fundamentales para la industria y se utilizan para miles de cosas. Todo lo que se les pueda ocurrir. Y lo mejor de todo es que se encuentran tierra mexicana y que le está proporcionando más dinero y más trabajo a los yucatános. Yucatános. Es que no se puede confundir cuando uno no sabe el gentilicio. Yo estaba pensando yucatenses, uno puede llegar a pensar, que esa es la manera en cómo se dice, pero no. Así que me encanta saber estas nuevas cosas que están sucediendo, porque como explicaba el hombre que estaba aquí hablando al final, que me imagino yo, que él es el gobernador de Yucatán, de paso cuéntenme qué tal es. ¿Es un buen gobernador o es de este que hacía parte de los corruptos del grupo anterior? O este es bueno y se puede confiar en lo que está haciendo, porque pues ahí él decía, no, es que yo he ido a diferentes partes del mundo a tratar de convencer a estas empresas para que vengan acá a invertir. Y pues ahí decía él que lo estaba haciendo. Y en este caso pues estaba mostrando esta específicamente Stilmex, así es que se llama, o Stillex. Debería llamarse Stilmex para que fuera, hiciera más sentido. Así que a mí me encantan todo este tipo de cosas buenas que le están sucediendo a México, en especial a Yucatán. Me encanta trabajo, dinero y que los recursos se queden donde se tienen que quedar. Y como decía él, no le pide nada a ninguna otra compañía o empresa externa o exterior, empresas europeas. Es decir, cuenta con todas las de la ley. Mejor dicho, se puede igualar a la altura de cualquier compañía internacional y estar en la capacidad de responder ante la necesidad de estas piezas metálicas. Les cuento que todo lo que tengan que ver con recursos o en cuestiones que tengan que utilizarse en recursos naturales o en este caso pues metales y bueno, todo este tema, han subido los costos brutal y absurdamente. ¿Ustedes se acuerdan del discurso que dio la Secretaría de Energía, Rocío, cuando ya explicaba que después de que ya se habían cerrado muchísimas negociaciones con respecto a la refinería Olmeca, el precio del acero había subido como al 200%? O sea, es decir, ellos lo alcanzaron a comprar todavía cuando estaba barato, pero que después se empezaban a hacer las cotizaciones y se daban cuenta de lo costoso que estaba por toda esta cuestión de la problemática, uno, de la pandemia y dos, de la guerra energética que a la vez se relaciona con el transporte y esto genera que también pues todo suba su valor. Así que digo, uy, es bueno de que México esté implementando este tipo de compañías que van también a encargarse de la creación e distribución de este tipo de metales y de piezas metálicas para la industria, pero a la vez me hace recordar eso y como que las relaciones digo, bueno, no sé qué esté pasando con esa industria metalúrgica o del metal. Así que mis queridos, excelente información, trabajo y dinero, eso es lo más importante porque cuando hay oportunidades de trabajo hay una mejor calidad de vida para las familias y eso es lo que importa. Así que espero que a ustedes les haya gustado estas buenas noticias y que puedan dejar su like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.